No voy a fingir que no duele, sabré que no fue suficiente. Investigación, se empacaron convenientemente de acuerdo con las propias indicaciones de las autoridades de los países de los fabricantes. Se enviaron a Italia, a Leonardo Helicópteros, a los Estados Unidos, a Honeywell, a los laboratorios de la fábrica. ¡No las voladoras de la destrucción! ¡Golpe y directo a la derrota volcánica! Bien, tan natos. Acábalos. Habilidad final. Máxima descarga. ¡Bola de plasma! ¡No las volcánica! ¡No las volcánica!